Hola que tal a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, este video estamos con Brian, Kevin, un servidor, Adonai, Fernando Melara y Gabriel Y se preguntarán, o bueno, ya lo podrán haber visto en el título, que ahora vamos a hacer un video de que el que se ría pierde Hemos recopilado una cierta cantidad de videos, cada uno para ponerlos y el que se ría o haga algún gesto, ¿qué? ¿cómo va a ser? Que no haga ninguna mueca o que se vale algo o qué Adonai, esta riendo, Adri? Ah, por cierto, como podrán haber visto, estamos aquí en mi cuarto, un ambiente un poquito diferente, para variar un poco Que pasó? Creo que es un juego en el Snoop, el video está inédito Ah vayas arriba lo que me gustan, estamos Но splashing Esperado! Y me lo ponía listo para mí Bueno, entonces que no voy a olvidar todo el buenco o qué? Es que ya si escucho como... Ok, ok, que si ya hace algún sonido Bueno, ahora sí, ya tenemos todo preparado Vamos a comenzar Pues con el primer video Claro, cabe recalcar que quien Haga una maica como de ruido O la... Ahí sí lo habíamos grabado Ok, vamos a comenzar con el primero Pero en este video Maje se me olvido 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 No confundes las cosas negras. Yo creo que me voy a haber sentado para hacer porque él queda acá con el parado. No me voy a haber sentado, es cierto. Espera, espera, espera. Si te ríes, te vas al infierno parte 1. Para, caray, yo tengo con Oscar. Si te ríes, te vas al infierno parte 1. Ya, ya, ya. Ya, jalate. Le motel a la artiga. A la virga, a la virga. El tambor. El tambor. El tambor. R Latino. Po Crowd mówiąc que en tablas tiene un antigu de estas proñahan. Sí, entonces... torqueles ahhhh ahhhh Excelente me dijeron ya habiimos cambiado nooo me diga esto que es me voy a llevar me voy a llevar yo que hicimos preparado te estaba yo por que? por que rio? ya no había terminado ya? a la vez ahora vamos a comenzar de atrapa adelante vamos a ver aqui en el orden no hombre cabala llevelo todo el mundo a la vez usted rio? me voy a apuntar mi amor ok coquito dime la verdad tienes otras? no mi amor la misma le meto a todas como es que es la gran puta p**** yo pensé que me ibas a dar otras respuestas pero no me imagino que estaba entonces tienes otra pues a la venta largate con otra largate con otra p**** largate con otra mira el dedo mira el dedo tu la p*** este suito la p*** este suito la p*** este suito ya p*** ay tu madre ya la voy a mover ya la voy a mover ay me queso la analizaste ay 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 ahhh 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 El lugar de Shalini es igual que el mío Y es quien lo trajo Entonces mejor hagamos algo Subamos la intensidad Ni una mueca Entonces le subimos la intensidad Ni una mueca No, si vemos Si vemos que alguno de estos se ríe Y en el video lo vemos Después Vamos a hacer todos a uno A esto Ok, subimos la intensidad Y ahora una mueca Si se Hay 1, hay 1, hay 1, hay 1, hay 1, hay 1. Asi, Asi... ¡Jajaja! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Va vamos,ari! ¡Ahh! ¡Vale,ale! ¡Vamos! ¡Maaaay! Lo voy a... Lo voy a acosar, como no te vayas Lo voy a acosar Como no lo puedes imaginar Ay wey puta madre A mi me va entrepése A leer A ver, a ver atrás A ver A ver A ver A ver A ver Yo creo que fue el que más se lo ganaste A ver 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 No pica No pica A 60 A 60 A 60 No 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 Yaタmién es una princesa Para ponerla en 3.5 Si te ríes, te vas al infierno, parte 1 En tu mente ¡Muere! M Expléicio Cállate y espérate de la mano Todos juguér depuis la madre ¿Cómo mancheto? Claudia Cállate Dej ¡No! 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 ¿Dónde faltan? Varios ¿Dónde faltan los de Bryan y todos ellos? Hacemos el hará No. No, no, no! ¡No! ¡ blow! ¡No! Si no sabes nada de cara Estuvo algo bueno ese Estuvo bueno Ahí el bar ¿Dijo así? No, no, no No, no, no No, no, no Se me va a arrollar la moto Vaya, ahora que se lo peguen en traigo todo Porque como se vieron Se me va a acudir a la moto Pero la va a tener de un toro, papi A mí me da Fue la gran puta 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 Nueve meses después Charino embarazado Víjalo El tatuaje Puta que me la ha hecho el martín Patada nuclear ¿Qué es el que no está? Controlado ¿De quién es? ¿De quién es? La pelo La pelo La pelo ¿Qué te dio? ¿Qué te dio? Para acá Me recuerdo que me iba a reír Que a mí no voltees a verlo A mí me voltees a verlo ¿Qué te quieres matar? ¿Te acuerdas que después Pueño, padre? Si, casi Abajale Mi papi si me llegaron a pegar lo bueno Te habría de agachar Da, ahí está para vamos No, no, espérate No, espérate que voy a ir brincando En los patos ríen No, no Ven, ven, ven No, no, vamos ya Romero, Romero Romero, 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 Romero Romero, 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 Romero No, 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 no. Y este maldito de que le agarró. Y que le agarró. Y que te agarró. Dale, dale. Como le hizo mierda, ¿sabes que no hace mierda? No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, ya me lo ha pasado, Gabriel. A ver, cante. A ver, cante. No, no. Que los peguen sur y el solo peguen. No, 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 no. Ay, no. Puta pareja, gran joder. Bueno, ya estuvieron las electrocutadas. Espero que se hayan reído de vernos sufrir. pero aquí al buen Fernando Melara le mandaron a pedir un saludito especial. O sea, él quiere que salude a alguien. Vamos a ver. Échese largo. Un salud especial a Maricruz hasta San Juan Tepesonte. Espero que nos siga apoyando y siga viendo nuestros videos. Muchas gracias Maricruz. Maricruz. Hasta San Juan Tepesonte. Muchísimas gracias por ver nuestros videos. Y pues, espero que nos siga apoyando. Siempre. Bueno amigos, eso ha sido todo por el video de esta semana. Espero les haya gustado. Recuerden que siempre en nuestras redes sociales están en la descripción del video. No se olviden de suscribirse. Darle un me gusta. Y compartanlo con todos sus amigos. Y pues, nos vemos en la próxima. ¡Pues esto es bueno! ¡Hasta me hicieron tu carro! ¡Hasta lo último! ¡Este es el 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 último!